Hemos tenido una reunión hoy de gran importancia con la asistencia del señor gobernador del departamento, el doctor Didier Tavera, con la asistencia del señor general Rubiano, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, del general García, del comando aéreo en Palanquero, del general Libreros, comandante de la región de Policía 5, del general Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, del señor alcalde de Carmen de Cucurí, yo no lo veo, está arriba. ¿Quiere salir en televisión, señor alcalde? No mire. El doctor Isaías Rueda, del comandante del departamento de Policía Santander, coronel Escobar. Por parte de la ANDI estuvieron su gerente seccional y el doctor Adolfo Botero, presidente de la Junta Local. Estuvo el doctor Jaime Pulido, de Servicios Migratorios, de Migración Colombia. Y pudimos hacer un repaso bastante detallado de los asuntos de seguridad en Santander. Como ustedes lo saben, el ministerio y yo mismo hemos tomado la decisión de hacer esta gira nacional, esta es la número 7, para ir a los departamentos y a través de las ciudades capitales y un municipio o dos escogidos para analizarles, hacerles un zoom en seguridad, poder en primer lugar medir cómo ha tenido efecto la política de ofensiva nacional contra el crimen, de pacto por la vida contra el homicidio y de los diferentes planes de las fuerzas militares y de policía en las distintas regiones para efectos de posconflicto y atención de las amenazas persistentes. En el caso de Santander, para mí es muy grato nuevamente, como lo he hecho en estos tres años ya muchas veces, comprobar que Santander ha dado ya el paso hacia el posconflicto hace rato. Santander tiene una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que es casi la tercera parte de lo que es la tasa nacional, está en 10 homicidios por 100 mil habitantes. Eso es un nivel de violencia ya, primero histórico en Colombia, segundo histórico en Santander, países desarrollados de Asia que gozan de esa tranquilidad. También en Santander se han reducido las riñas derivadas de la intolerancia. Tenemos una reducción en lesiones personales del 16%. Eso significa que si ya el año pasado estaba bajito este año, el impacto sobre el sistema de salud es aún más positivo. Cada lesión que no se produce, cada riña que se interrumpe sin consecuencias es un paciente menos dentro del sistema de urgencias de salud y por lo tanto una posibilidad de que el sistema funcione mejor para quienes verdaderamente lo necesitan. Pero también en Santander ha bajado el hurto, el hurto a vehículos ha disminuido en estos tres meses y una semana, ha bajado 10%. El hurto de automotores 17% ha bajado y el de motos 10%. Este hurto de motos es muy importante resaltarlo porque al descender quiere decir que las Fuerzas Armadas han hecho con la Fiscalía la labor correcta de intervenir los carteles de repuestos que son los que provocan los robos de motos. Un descenso del 10% es una gran noticia. El hurto a comercios bajó 12% y el hurto común, el hurto a las personas, se ha mantenido en los mismos niveles del año pasado. Cero secuestro, extorsión, tiene 37 casos solamente este año 2018 con un descenso del 10% en todo el departamento, gobernador. Estos son niveles de este delito que tanto molesta a la gente, tal vez de los más bajos con Boyacá en todo el país. Nos quedan 20 hectáreas de coca por erradicar en Santander para declararlo libre de cultivos ilícitos. Yo espero, como lo dije la vez pasada, que nos faltaban tal vez 90 o 100, que podamos en este primer semestre venir, gobernador, a declarar formalmente a Santander libre de cultivos ilícitos. Nos faltan esas 20 hectáreas y sabemos dónde están. Ya hay los planes exactos del coronel Escobar con su gente, los militares que están encargados de la erradicación para hacer esa ceremonia solemne de Santander sin violencia y sin cultivos ilícitos. También quiero resaltar la confianza que los santandereanos depositan en su fuerza pública. El Ministerio hace una medición mensual de esa confianza para poder evaluar los comandantes, para poder evaluar las políticas, los resultados operacionales. Y tengo aquí que las fuerzas tienen todas, todas, reconocimiento de confianza por encima del 60%. El Ejército 80, la Armada 72, la Fuerza Aérea 73 y la Policía 60% de confianza. Lo cual, por supuesto, se deriva en que el 55% de los santandereanos dice estar satisfecho con los niveles de seguridad y eso también se deriva en que el 59%, 60% de los santandereanos denuncia ante la justicia y las autoridades los delitos. De manera que este es un departamento en esa materia de seguridad, baja violencia, colaboración con la autoridad judicial, y la confianza en la fuerza pública realmente del país desarrollada. También tuvimos la oportunidad de ver municipios que son icónicos en la violencia pasada. Yo que me siento santandereano desde hace 40 años, que recuerdo sitios como Cimitarra, El Opón, Carare, San Vicente, Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, ciertas zonas rurales de Barranca, la frontera entre Santander y Arauca, Boyacá y Casanare. Ver hoy a San Vicente de Chucurí con cero homicidios, el año pasado y cero homicidios en lo que va de este año. O a Carmen de Chucurí con cero homicidios este año, con unos niveles de seguridad en lucha contra el robo, contra el asalto de los más eficaces del país. Esa es la gran transformación que trae la paz a los territorios. Comunidades azotadas por la máxima violencia que hoy están disfrutando, de la máxima tranquilidad, inclusive por encima de los promedios nacionales. Eso lo corroboramos con el señor alcalde de Carmen, que nos acompañó, y con los señores jefes de policía, por ejemplo, de Sabana de Torres o de San Vicente de Chucurí. Bueno, quiero entonces aprovechar esta declaración de prensa con los medios locales para felicitar al señor gobernador, para agradecerle el apoyo político, presupuestal, que hace a nuestra fuerza pública con los resultados ya mencionados. Y también a nuestra fuerza pública, a la policía, al ejército, a nuestra fuerza aérea, a nuestra armada, por tener en Santander estos niveles de seguridad. Dentro de esas decisiones que hemos estudiado hoy, quiero hoy contarles que para el sur del Cesar, dentro de la división primera, se ha decidido la creación de un batallón de operaciones terrestres, el número 50, con 500 efectivos, para mantener la presión sobre el Ejército de Liberación Nacional en la línea norte-sur y en la lucha contra el crimen organizado en la zona también donde confluyen Cesar y las demás zonas geográficas hacia el sur, donde actúa el Ejército de Liberación Nacional y algunos grupos de crimen organizados. De manera que ese batallón 50, general Carvajal, arranca a funcionar ya a la semana entrada. También repasamos con mucha satisfacción los cuatro municipios que han sido declarados libres de minas, Suratá, perdón, Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, San Vicente y Barranca Bermeja. Serán declarados próximamente Suratá y Matanza. Es decir, de los 87 municipios de Santander, tenemos 59 ya sin problemas de minas, cuatro libres últimamente, 63 entonces libres de minas, y 14 en plena intervención en este momento, y terminaremos, creemos, muy rápidamente esa intervención de minas, con lo cual también Santander deja atrás esa otra amenaza por la cual fue famoso, las minas antipersona en las zonas rurales de esta querida región de Colombia. En materia de policía, el señor general Rubiano nos ha ilustrado sobre algunas decisiones de pie de fuerza que se han tomado. Al terminar los cursos mañana, estará disponible para Santander un número de 84 efectivos policiales adicionales, de los cuales 16 serán mujeres. Esto es un incremento importante para poder hacer sostenible esta efectividad en la seguridad que hemos visto. Y otras noticias en materia de policía, ya está el terreno comprado en Piedecuesta para que allá esté el comando departamental y de la metropolitana. Este es un edificio que tiene unas áreas muy bellas, otras muy viejas, pero que ha prestado servicio ya suficiente durante 60 años, ¿no? y que necesita una nueva infraestructura que se va a edificar en Piedecuesta ya con el terreno comprado. Tenemos los estudios, los diseños y arrancamos con la construcción pendiente de una licencia que nos debe dar la alcaldía, que aprovecho aquí para rogarle a la administración municipal que se le herida en esa licencia. Esa es una inversión de 12 mil millones de pesos para el comando departamental y metropolitano. Igualmente en Barbosa hemos invertido 6 mil millones de pesos, ya está listo el edificio para los alojamientos y el auditorio en materia de policía, de manera que estaré por aquí en las próximas semanas entregando esa infraestructura a los barbosanos. Por el lado de la migración, que es uno de los temas que preocupa más en Santander y en Bucaramanga, la caracterización de ciudadanos hermanos venezolanos en territorio santandereano empezará mañana. En Bucaramanga hay tres sitios de recepción de esa información. Estará presente la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para garantizar los derechos de esos caracterizados. Pero es bueno recordar que esta caracterización no genera estatus migratorio, no representa la posibilidad de sanciones, es simplemente una herramienta estadística para poder formular una política pública de atención humanitaria a esos venezolanos que lo necesitan, que entre otras cosas son muchísimas más las mujeres que han estado necesitando atención en salud que los hombres. Eso ha sido reportado por el Sistema de Salud de Santander, mayoritariamente mujeres venezolanas. También quiero resaltar que durante la Semana Santa se registró un repunte del 40% en los turistas. Medio millón de turistas recibió Santander en estos días festivos. Eso también ratifica el buen momento, como lo llama el Gobernador Cavera, el buen momento de Santander y el buen momento de la seguridad. Por los lados de la Fiscalía, se reportó que Santander ha llegado a un nivel de 50% de esclarecimiento de los delitos este año. Esto es el doble del promedio nacional. Es decir, también funciona mejor la relación entre la Fiscalía y los jueces y las autoridades. Se han hecho 26 capturas este año sobre tráfico ilegal de madera. Ahora nuestra Fuerza Pública en Santander se puede dedicar a esos temas medioambientales, a defender los recursos que son de todos en este departamento que se ha vuelto muy defensor del ecosistema y de la biodiversidad y del agua. Ahí hay una Fuerza Pública ayudando en eso, especialmente en tráfico ilegal de madera. El resumen de todo esto, mis queridos amigos, entonces es que tenemos un Santander ya en una etapa muy avanzada del posconflicto, con niveles de seguridad del país desarrollado y con una economía que se ha beneficiado notoriamente de esa nueva realidad. Vamos a seguir visitando otros departamentos y otras regiones para decirle al ciudadano que la Fuerza Pública ha cambiado su visión de la seguridad. La visión de la seguridad ya no es la seguridad nacional, los grandes asuntos del conflicto armado, los grandes cabecillas de las organizaciones. Es básicamente la seguridad de la cuadra, del barrio, de la carretera que lleva la vereda, del celular, de la cartera de la señora, del reloj. Esa seguridad que es la que implica al ciudadano certeza de que su entorno no es una amenaza. Por eso las instrucciones que se han dado en Bucaramanga y Santander son iguales a las de las otras visitas. La fuente de información principal de nuestra policía es la comunidad. Quien le formula la misión al policía es la comunidad. Quien le ayuda a capturar al delincuente es la comunidad. A quien hay que rendirle cuentas como policía es a la comunidad. No es a Bogotá ni al ministro de Defensa. Es a esa comunidad la que se está sirviendo en esta nueva etapa de Colombia que se ha abierto por cuenta de la paz, por cuenta de la terminación del conflicto armado y que hoy es tangible en Santander. No sé, Luz Adriana, si tenemos espacio para unas pocas preguntas. Por favor. ¿Quieres tú decir algo antes? ¿Quieres tú decir algo antes? Ojalá nos dejen saber dónde para hacerles una visita con la Fuerza Pública. ¿Quieres tú decir algo antes? ¿Qué es lo que se está diciendo en la Fuerza Pública? Es tener todos los recursos necesarios para que sea una situación que esté en permanente mejoría. No vamos a tolerar ningún combate entre grupos ilegales, no vamos a tolerar movimiento de frontera de edad para acá libremente, no vamos a tolerar que allí se planifique o se ejecuten acciones de terror al resto del país. Como le digo, si se van a reunir, que nos digan dónde para visitarlos. Siga, señor, por favor. Señor ministro, precisamente se acaba de hablar de la seguridad a los ciudadanos. En este problema, ¿qué está haciendo el gobierno para que se trabaje conjunto con la legislatura y con los jueces? Y el problema de reincidencia, que es el problema que tiene el país, no permita que los delincuentes sigan saliendo a las calles, generando el conflicto a la sociedad y a la autoridad. Bueno, en Santander hemos tenido mucho éxito en una política que no ha necesitado reforma legal ni siquiera una resolución, sino simplemente el acuerdo entre la Fiscalía y la Policía para que el crimen pequeño, ese que tanto molesta a la ciudadanía, en ciertas circunstancias y condiciones, sea visto como una manifestación de crimen organizado. ¿A qué me refiero? A que el que es extorsionado en Barbosa, en su almacén, ese no está extorsionado por un desorientado que quiere levantar para el desayuno mañana. Es una banda la que está organizando eso. Y hay que entonces analizar ese comportamiento como una red, identificar a sus miembros, identificar a sus cabezas y producir las zonas de captura correspondientes imputados por concierto para delinquir. Eso nos ha producido en Santander los mejores resultados. Por eso digo yo que el nivel de esclarecimiento del 50% es ejemplar. Esa es una cosa que se ha hecho. Pero claro, yo sí creo que hay que hacer un refuerzo legislativo, que no creo que sea ya en este Congreso, le tocará al siguiente Congreso, al siguiente Gobierno, para evitar que la reincidencia sea la principal fuente de capturados en Colombia. Y entre otras cosas, de homicidio, como lo dijo hoy la Fiscalía, las cifras de homicidio no descienden más rápidamente por cuenta de que el 40% de esas muertes son sobre personas que tenían antecedentes penales o que ya habían sido capturadas. De manera que esa es una preocupación legítima de la gente. Tenemos esa solución procesal que ha salido bien, pero la de fondo tiene que ser con una nueva legislación. ¿Cuál es la reacción que se ha capturado de cuatro personas en Ecuador? Entre ellas, una comunidad de Italia, cuatro. Hay un error en el trino escuñado. Es uno, un varón, sí. Son cuatro personas capturadas por las autoridades ecuatorianas. Produce una felicitación a las autoridades muy temprano hoy, a las autoridades de Ecuador, porque efectivamente son tres ecuatorianos y un colombiano, miembros presuntamente de la banda de Huacho y un cuñado, hermano de la compañera de ese cabecilla de los grupos residuales. Eso quiere decir que tenemos plena coordinación, que las autoridades ecuatorianas están haciendo su oficio con toda eficiencia. Y yo quiero otra vez repetir aquí, lo que requieran de nosotros en materia de cooperación, estamos listos. ¿Y qué tanto se ha avanzado en la banda de la ciudad? Tenemos operaciones a todas las horas y todos los días, empezando por este momento en el que estamos hablando, hay operaciones. Señor. Lo que ha dicho el gobierno ecuatoriano, que teme por ellos, que es realmente una afrenta que solicita su liberación rápidamente. Nosotros no tenemos documentación de que estén en territorio colombiano, pero la comunicación y la coordinación es permanente. Entre la policía, con presencia inclusive de oficiales en las fuerzas operativas y en las fuerzas militares, con coordinación de lado y lado de la frontera, para que las operaciones permitan dos cosas. Una, el desmantelamiento de esa banda. Y dos, un final feliz de este secuestro de los tres periodistas ecuatorianos. Cuando haya resultado, se lo cuento. Muy bien, muchas gracias a todos. ¿Qué se conoce en la tregua entre el GPL y el LL en el Catatumbo? Ya vi esa opinión.